Fíjate. Quiero recibir la Esmeralda, Mitre, por favor, con fuerte aplauso. ¡Bravo! Qué duro para convencerte para el venir al bailar. 18 pesos. ¿Pero qué te hizo cambiar la idea? Porque hace dos semanas hiciste... Un poco más, que la gente me conozca un poco más desde un lugar distinto. Muy buena gente. Y simplemente es una intuición y me dejo... Ah, por hace una semana o dos semanas diste una nota para ti que yo la leí entera. Como no tiene otra cosa que hacer. Donde te preguntan por el bailando y por la televisión y dijiste que no te gustaba lo popular, que no te gustaba la tele, que tu carrera iba más por el lado del prestigio y que por ahí lo popular te cristaba prestigio. ¡Ah, bueno! Y ahora estás en el bailando. Claro, cambié de idea. ¿Cómo te quedó eso, eh? Mis dichos, lo que yo dije, vuelvo a disculparme si ofendí a alguien y a pedir perdón, que es una palabra más profunda que las disculpas. Hay cosas que te llegan al alma, ¿no? De todas maneras lo que yo dije no me convierte en antisemita porque el diario en el que yo di la nota me quitó una palabra muy importante que es quizás no fueron tantos. Me daríamos un descanso. Que es lo mismo, no es lo mismo que decir no fueron. Que es lo mismo, que es lo mismo. Me daríamos un descanso. Claro, claro. Quizás no fueron tantos, también estás poniendo en duda un tema tan difícil. Yo no estoy poniendo en duda. Y la comunidad se sintió muy dolida por tus dichos. Sí, pero después... Porque lo que te haya pasado después no invalida el cagadón que te mandaste. Es tremendo. El quizás no fueron tantos... Pero no te podés equivocar. Es más o menos. Vos dijiste que habías invitado a muchas actrices a tu casamiento y cuando vos te pasó todo esto nadie salió como a bancarte. Me partieron el año. Y no tiene que ver con mi casamiento, tiene que ver con la vida en sí misma. Es una manera de decir de... Todas ellas marchan, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Y después nos dicen, me solidarizo con Esmeralda Mitre. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Del hecho poco feliz que viviste. Tuviste la suerte de denunciar que se te creyera y automáticamente se actuó. ¿Cómo no se me va a creer si tenía pruebas? Bueno, es lo que te estoy diciendo. Tuviste la suerte, no te lo estoy poniendo en tal juicio. Está muy a la defensiva, dejame terminar de hablar. No, yo la defendí a vos, no estoy porque te conozco de toda la vida y no me importa estar defendiendo vos de hace años. Calma, calma, calma. Y no me importa lo que tenga que decirme en un segundo. O sea, hablás, no hables, me da igual. Chao. Chao, haz lo que quieras. Ahora entiendo por qué las actrices no se solidarizan por vos. Entendé, lo que sé yo, vos, yo soberbia. Pero se están matando, se dicen de todo. No, Charina, es horrible lo que decís. Pero estoy terminando, no escuchaste la frase que estaba en la pérdida así. No, sí, la escuché perfectamente. Ella tuvo la suerte que al hombre de la daña se lo sacó después. Hay chicas que se la pasan años y años denunciando. Nadie la escucha, nadie les cree. Ella tuvo la suerte. No, 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 no. Tengo suerte, me las encargué de buscar. Es una víctima igual, chicos, es una víctima igual. Mientras tanto, a cruzar los dedos.